DJ Víctor Camargo presenta Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Para calmar un dolor pequeñito Un poquito quiero yo, un poquito Lo demás me lo darás de un ratito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Si me das tu corazón cariñito Yo te doy un beso con sabrecito No me negues ese amor tan bonito No me negues que por ti me derrito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Cuando vienes y te vas me repito Que tienes un corazón muy durito Quédate un poquito más cariñito Y eres mi eterno de tu amor, un poquito Un poquito 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 de tu amor, un poquito Quiero yo, un poquito Ay cariñito, dame que sea un poquito Anda Ay cariñito, dame que sea un poquito Ay cariñito, dame que sea un poquito Por fin te quedarás, aunque sea un poco más Ay cariñito, dame que sea un poquito ¿Será que no verás? ¿Cuánto verás? Ay cariñito, dame que sea un poquito Tengo que verás, aunque sea un poco más Ay cariñito, dame que sea un poquito No me digas mentiritas que no me gustan naditas No me digas, no me digas mentiritas No me digas mentiritas que no me gustan naditas No, 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 no me digas No me digas, no Está muy bien que tú me estás engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te has estado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez se cruzó nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te tragué mi vida Te va a aguantar Que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande Y no es tan ciego para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues extrañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues extrañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando T.J. Víctor Camargo presenta Como nunca en mi corazón quisiera Y yo tú a lo que hiciera Sería tu cariño Y coronarlo con tus de primavera Y yo tú de primavera Dime si la luna se ha perdido En tus ojos de la patina ¿Qué será de mí? Dime si tu beso Bueno, dame el cuadrado de mi escena Tú estás aquí Despierta la noche Se acuesta, la tarde respiro Pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Ya, 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 ya Te extraño mi vida Y como sé que mi corazón Se entrega Ya, 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 ya Se entrega Uoh, oh, oh, oh Se entrega Y un sol camispao Me pregunta a qué más Contillo diera Ya, 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 ya Que diera Uoh, oh, 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 oh Que diera Dime si la suerte de tu mañan Se despierte en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla Es tu boca Sé que no va a aplicar Tú estás aquí Despierta la noche Y se borra el silencio Despimo Pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Llevaré la pena, si un amor te espera, llevaré la pena Llevaré la pena, si un amor te espera, llevaré la pena Llevaré la pena, si un amor te espera, llevaré la pena DJ Víctor Camargo presenta